¿Por qué quiero alimentarme bien? Pero dime cómo puedo hacer Te doy una recomendación Para que tengas buena nutrición Es indispensable, alimento saludable Ocho vasos de agua diario Esos ojos son responsables Comer frutas y verduras de todo tipo y color Te aseguro si haces esto te vas a sentir mejor Porque quiero alimentarme bien Pero dime cómo puedo hacer Te doy una recomendación Para que tengas buena nutrición La mejor opción Los productos de estación Si con eso no te alcanza Cultiva alimento en casa El consumo moderado De grasas, azúcar y sal Con frecuencia y en exceso Te pueden hacernos mal La tierra tiene lo que necesitamos La generosamente cuando la procuramos Es importante cultivar de corazón Así nos entrega el fruto que nos da la nutrición Leche, yogur, queso y cereales Legumbres, frutas secas, vegetales Alimentos que alimentan de verdad No alimento disfrazados como en la publicidad Porque quiero alimentarme bien Pero dime cómo puedo hacer Te doy una recomendación Para que tengas buena nutrición El tema del amor En la universidad Ciencias Que los alimentos No, no, no No, no No, no Leche,